Y a cada noche que anocheció su cancioncita triste Me llevo, me llevo Y a coquetear con demonios, no, su bailecito torpe Me llevo, me llevo Yo buscaré mis recuerdos otra vez Tus ojos primero, mis noches de enero Yo viajaré aprendiendo a seguir Abocado al arte De necesitarte Quiero recordarte así